Ya terminamos, ya terminamos este entrenamiento, nos la pasamos pues bien, si hubieron sus bemoles, sus bemoles en el aspecto de que no se lleve la cultura, a veces no tenemos esa educación, esa cultura para entrenar, un caso que me pasó desde que estaba yo agarrando la cuerda para hacer tríceps, entonces puse la cuerda, no había nadie, nadie la estaba usando, sino que llegó otro chico, me la quitó y yo creo que les ha pasado de que por ejemplo está hasta arriba del riel y lo bajan, entonces es una bronca para volverlo a subir, incorporar la cuerda y pues este, es como si molesto, no, porque es como una guerra de poderes, no, de que ah si, pues ahí te va wey, otra vez yo la vuelvo a subir y la vuelvo a bajar, entonces como que es un mal plan, no, o sea, a mi no me late estar guerreando, yo si me he encontrado gente con que, bueno, la dejo donde estaba, si por ejemplo en el riel estaba abajo y lo voy a utilizar arriba, utilizo arriba, lo desocupo de mi serie y la vuelvo a poner en su lugar, pero, pues bueno, no hay, no hay esa cultura de educación, no, para dejar las, las cosas como, como estaban, no, entonces, eso no está padre, estar guerreando, yo creo que es una, una convivencia, una convivencia, el cuando, el cuando vas a un gimnasio, pues yo creo que vas a convivir, si, vas a convivir, no vas a ligar, no, porque de verdad, no sé como que, mal vex en el aspecto de que, si vayas a ligar y no vayas a hacer ejercicio, ok, una cosa es que tires rostro, no, pero, no está padre, además, yo creo que hasta haces amigos, aquí no les ha tocado de que vas al gimnasio y, y haces brother, porque, porque, hay unos que te incentivan, oye, fíjate, que incluso, hasta, ha tocado, porque, pues yo no soy un máster, señor Jesús, yo siempre se los he dicho, yo, yo lo que aprendo, pues pregunto, ¿no?, humildemente, y las cosas que no, que no las estoy bien, que no las estoy haciendo bien, en un aparato, a veces llega un compañero y, y me corrige, ah, pero me ha tocado que luego me quieren corregir, wey, es que, que no están bien, y, hey, ¿qué haces?, ¿no?, como decirle, pues no, brother, estás tú mal, ¿no?, si me ha tocado que me quieren corregir y la verdad, me están corrigiendo mal, y no, la verdad, yo nada más agarro y les digo, ah, sí, cierto, tienes razón, y lo sigo haciendo, eh, lo sigo haciendo normal, como lo, como lo estaba yo haciendo, obviamente con, con causa, ¿no?, con causa de que ya lo utilizó. El uso de la toalla, sí, yo creo que tienen mucha razón los entrenadores, la onda del uso de la toalla, eh, a veces nos ha tocado que hacemos un aparato, nos, eh, nos sentamos y dejamos todo nuestro sudor en el respaldo del aparato, ¿no?, llega, llega otro, eh, y se sienta, entonces, es como molesta chutarte tu, chutarte tu, el sudor de otro, wey, es como que, tampoco no está padre, entonces, tenemos que fomentar, tenemos que tener esa cultura, de, de llevar toallas, señores, a muchos les da hueva, pero sí, yo creo que es anti-higiénico, aunque no usemos toallas. Gracias. 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 Gracias.